Mi nombre es Jesús González. Tengo 30 años. Tengo 10 años ya con problemas de riñones, alta presión. Tengo 10 años de diálisis, que me hacen diálisis por problemas de diálisis. Me han salido de la ansiedad, han perdido el peso y todo esto. Los medicamentos que los doctores siempre me dan para la presión, la ansiedad y todo. Siempre me advierten que no nos tomen muy seguidos porque hace daños a otros órganos del cuerpo. Así que en estos 10 años, yo en vez de fumar medicamentos, he fumado la cannabis medicinal, que me ha ayudado mucho con apetito, ayudando a evitar las consecuencias de la ansiedad y a pasar todos estos dolores que sufren por el tratamiento de diálisis. No más estoy aquí para que consideren a los pacientes que necesitan la cannabis medicinal y que consideren mantener estas clínicas abiertas. Porque muchas veces sin estas clínicas hay gente que no puede ir a conseguir a ciudades lejos donde están estas clínicas. Y tienen que salir en la calle a buscar a la forma ilegal la cannabis. Y en riesgo de que lo roben, lo golpeen o sean asesinados. Estos pueden andar ahí buscando la medicina. Es todo. Gracias. Gracias. I have medical problems with problems with my kidneys, high blood pressure. Gracias.